¡Salta la noticia en Pokémon GO! ¡Qué y bro! ¡Hace con todo! ¡Hace con todo posible! ¡Seremos mejor al fin! ¡Te enseño yo! ¡Y tú a mí! ¡Qué y bro! ¡Hace con todo! ¡Hace con todo! ¡Qué y bro! ¿Qué pasa que y bro? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, que es el que traigo, Key Bros. Y el día de hoy, este es el segundo vídeo, ¿vale? Os dejaré por ahí arriba el primer vídeo, que no está nada mal cuánto polvo estelar seré capaz de conseguir en una hora de incursiones legendarias y de capturas y de todo ahí metido, ¿vale? KeyBrons, os lo dejo por ahí arriba por si queréis pasar a verlo, si todavía no habéis pasado a verlo porque está bastante interesante. ¡Y KeyBrons! ¡Salta la noticia en Pokémon GO! ¡KeyBrons! ¡Nuevo evento! ¡Sí, señor! ¡Pedazo de evento! ¡Ahí lo dejo! Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO en español y de manera oficial, este es vuestro canal. Así que KeyBrons, suscripción y campanita para estar informados de todo. KeyBrons, tenemos nuevo evento, evento, ¡ojo! Evento acuático, evento de tipo agua, como nos gustan los eventos de tipo agua, ¿vale? A mí me vuelven loco, KeyBrons, porque hay mucho Pokémon con posibilidad de Shiny y más que se vienen. ¡Sí, KeyBrons! A partir del 23 de agosto, viernes 23 de agosto, a las 10 de la noche España, ¿vale? A la hora de siempre, cuando se activan siempre los eventos, y hasta el 30 de agosto, viernes también, una semana entera, ¿vale? Viernes 30 de agosto, a la misma hora, a las 10 de la noche, tendremos este pedazo de evento acuático. Me diréis, ¿qué es lo que trae este evento, KeyBrons? Pues las características de este evento son que los Pokémon de tipo agua, como Magikarp, Wooper, Wildmare y más, de tipo agua, aparecerán con mayor frecuencia en la naturaleza, ¿vale? De manera salvaje, aparecerán, pues, Pokémon de tipo agua, ¿vale? Además, además, KeyBrons, ojo, porque los siguientes Pokémon aparecerán con mayor frecuencia en la naturaleza alrededor del agua, o sea, si tenéis un río, un pantano, un lago, el mar, la playa, lo que tengáis cerca, aparecerán con mayor frecuencia los siguientes Pokémon que os voy a decir. War Tortle, Poliwarth, Seeking, Lapras, con posibilidad de Shiny, ya lo sabéis, Quillfix, Mantain, Lotad, con posibilidad de Shiny, Feebas, con posibilidad de Shiny también, por supuesto, Piplop, Buisdell, y Phileon. Estos son los que aparecerán con mayor frecuencia, ¿vale? Cerca de las zonas de agua, ¿vale? Habrán muchos Pokémon de tipo agua por todos los lados, pero estos cerca de zonas de agua. Ah, yo creo que ha quedado claro, ¿vale? A ver, los Pokémon de tipo agua eclosionarán más a menudo de los huevos, así que las eclosiones de huevos tendrán Pokémon de tipo agua dentro. Oye, que está bien, ya que estamos en evento de huevos, que todo sea agua, claro que sí, los huevos, los Pokémon salvajes, y atención que tenemos nuevo movimiento en Pokémon GO. No solo es nuevo movimiento, sino que lo van a aprender de momento tanto Kingler como Crowdon, ¿vale? la evolución de Krabby, ¿vale? Kingler lo va a aprender y es martillazo, sí, un movimiento cargado de tipo agua, martillazo, es un pedazo de ataque, ¿vale? Tanto Kingler como Crowdon, ¿vale? Estos dos lo podrán aprender, os digo que será un buen ataque, ¿vale? Ahí nos dicen que es un ataque de tipo cargado de tipo agua que estará disponible recientemente en Pokémon GO, pues sí, de momento para estos dos, ¿vale? Ya veremos si se aplican a más Pokémon o no, pero de momento para este evento estos dos y posterior a este evento Keybrons, tanto Kingler como Crowdon podrán conseguir este movimiento, sí, ya se les quedará, ¿vale Keybrons? Atención, más cositas que os puedo decir, si logras surfear las olas de la suerte puedes encontrarte con un, atención, Carbaña Shiny, que aquí lo tenemos, es guapísimo, o Barboach Shiny, que también es muy guapo, ¿vale? así en amarillo por Barboach y Carbaña, atención, al tener estos dos nuevos Shinies por supuesto tenemos las dos evoluciones en Shiny, ¿vale? Como podéis ver, aquí Carbaña es súper chulo, pero Sharpedo es brutal en lila, no me diréis que no es guapo, me encanta y Barboach es muy guapo en amarillo y fijaros en, con Whiskas, ¿vale? que lo tenemos pues con los detalles naranjas y un azul más azul, ¿vale? más azul, así que nuevos Shinies también en este evento tiene de todo de momento, ojo, que está teniendo de todo, atención, que no es todo, ¿vale? nos dicen Raids, las Raids, ¿qué es lo que pasará con las Raids? pues que hay brons, los Pokémon de tipo agua como Blastoise, Vaporeon, Lapras y más aparecerán en incursiones, o sea que tendremos Pokémon de tipo agua también, la temática de tipo agua también en las incursiones, que está muy pero que muy bien y atención, esto que os voy a comentar ahora porque esto es brutal, que se haga así, o sea que nos pueden poner Pokémon diferentes legendarios en una simple hora, fijaros lo que os digo, ¿eh? el miércoles 28 de agosto, atención, miércoles 28 de agosto, a partir de las 6 de la tarde hasta las 7, de 6 a 7, tendremos hora legendaria, pero no con Rayquaza, o Rayquaza Shiny como está hasta el momento, no, esa hora, durante esa hora aparecerán tanto Uxie, como Mesprit, como Azelf, el trío del lago aparecerá en incursiones de 5 estrellas, ¿vale? pero en sus respectivas regiones, o sea, a mí me aparecerá todos los gimnasios con Mesprit, en Latinoamérica os aparecerá Azelf y en la zona de Asia-Japón os aparecerá Uxie, así que Keybrons, ya lo sabéis, incursiones legendarias, bueno, hora legendaria, ¿vale? pero de un Pokémon diferente durante esa hora, eso está muy bien, que hagan temáticas de estas horas legendarias, me parece perfecto y poder capturar algún que otro Mesprit más me parece brutal, me parece brutal y bueno, yo Mesprit, pero dependiendo los demás de la zona que estéis, pues el que os toque, así recolectamos unos cuantos, ¿vale? para que cuando podamos disfrutar de los intercambios, ¿vale? pues poder intercambiarnos entre Azelf y Mesprit y Uxie y demás, ¿vale? hay que hacerse, porque estos son regionales, sí, legendarios regionales, así que, que mola, ¿vale Keybrons? atención que tenemos además bonus, además de todo lo que os he comentado, tenemos bonus en este evento que es, ojo, doble de caramelos por eclosión de huevos, maravilloso, doblan los caramelos durante este evento de la eclosión de huevos, y además, si tienes un Pokémon de tipo agua como acompañante, ¿vale Keybrons? de Buddy, ya lo sabéis, la distancia para ganar un caramelo se reduce a la mitad, así que si os ponéis un Pokémon de tipo agua, pues, por ejemplo, un Magikarp, ¿vale? es un kilómetro, ¿no? para hacer un caramelo, pues, durante este evento, si tenéis un Magikarp de acompañante, tan solo tendréis que recorrer medio kilómetro para conseguir un caramelo, así que Keybrons, maravilloso evento con un montonazo de cosas, nuevos Shinies, nuevo Spawn tipo agua, brutal, sí señor Keybrons, y también Spawn exclusivo de las zonas con agua, también está interesante, ¿vale? Huevos con Pokémon de tipo agua, Rides de tipo agua, es ahora legendaria brutal, con Pokémon diferentes del que toca en cuestión, ¿vale? así que me gusta, me gusta mucho Keybrons, y nada, bonus de caramelos por huevos, tenemos el, madre mía, tenemos el Pokémon acompañante de tipo agua, tenemos de todo, pedazo de evento, pedazo de semana que se viene del 23 de agosto hasta el día 30 de agosto para finalizar el mes, espero que os haya encantado la información, espero que os haya encantado este evento, ¿vale? Dejad un like bien fuerte, ¿vale Keybrons? Que se agradecen un montonazo, comentadme si os gusta o no este evento, ¿vale? Y cuál de estos cuatro Shinies os gustan más, decídelo en los comentarios, suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO en español, ya lo sabéis Keybrons, y mucha, de manera oficial, por supuesto, y mucha, pero que mucha suerte durante vuestro evento acuático. ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo.